David Kenneth Harbour es un actor estadounidense que ha trabajado en cine, televisión y teatro. Famoso por su papel de Jim Harper en la serie original de Netflix, Stranger Things. Primeros años Harbour fue a la Bayram Hills League School en Armagh, Nueva York, junto a otros actores como Sean Murray y Alpodel. Se graduó de la Dartmouth-Kali y de Hannover, Nuevo Hampshire en 1997. Carrera Harbour tuvo su inicio profesional en Broadway en 1999 en la obra de Rainmaker y debutó en televisión en el 2002 en un episodio de Low e Order, Special Victims Unit. Interpretó el papel recurrente de la gente de la Miss Ais Roger Anderson en la serie de televisión de ABC Pan Am. En 2005, fue nominado para un premio Tony por su actuación en una producción de Quien teme a Virginia Woolf. Es conocido por su papel como el agente de la CIA Greg Beam en Quantum of Solace, como Sieb Campbell en Revolutionary Road y como la fuente de Russell Crowe en State of Play. También recibió elogios por su papel de Paul DeVildis en un episodio de 2009 de Low e Order, Criminal Intent. Sus otros créditos en cine incluyen Brokeback Mountain, The Green Hornet y End of Watch. En 2013, interpretó un pequeño papel de un médico de cabecera en la serie de televisión estadounidense basada en el clásico detective Sherlock Holmes, El Amentary. También ha interpretado el papel recurrente de Elliot Hirsch en The Newsroom desde 2012. En 2014 se unió al elenco principal de la serie de drama histórico Manhattan. En 2016 interpretó al jefe de policía Jim Harper en la serie original de Netflix Stranger Things. En mayo de 2017, se anunció que Harvard interpretaría al personaje de El Boy en la película El Boy, Rise of the Blood Queen. Vida personal Desde 2019, Harvard se encuentra en una relación de pareja con la cantante británica Lily Allen. Ellos hicieron pública su relación en la 26 grados edición de los Screen Actors Guild Award. En septiembre de 2020, Allen y Harvard se casaron en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis en Las Vegas. Harvard cree en varias religiones, como el catolicismo y el budismo, sin embargo, es escéptico en lo relacionado con lo paranormal y cree que la gente crea un vida, conscientemente. Harvard luchó con el alcoholismo en el pasado y ha estado sobrio desde los 20 años. A la edad de 25 años, Harvard fue diagnosticado con trastorno bipolar. Filmografía Cine